Cuando pensamos en vaporeras, siempre pensamos en vegetales. ¿Qué tal si te digo que en una vaporera como esta puedo preparar deliciosos postres? Inclusive mejor, un postre navideño. Manzanas navideñas, que te enseño a hacer en un 2x3. El primer paso es tomar las manzanas verdes y hacerles un ligero hueco. Con un cuchillo lo puedes usar o bien con la herramienta que también tiene Cuisiner para lograr. En el puro centro le hago el huequito y a continuación corto un poco más hacia adentro, siempre en el centro, para quitar el relleno. Listo, le quité todo el centro, inclusive las semillas, y hago lo mismo con el resto de manzanas. En un tazón pequeño voy a mezclar queso crema regular junto con un poquito de canela, nueces picadas y además para endulzar un poco de maple. Todo eso lo mezclo y al final voy a obtener este resultado. Con esto voy a rellenar cada una de las manzanas y a la vaporera. Cada una de las manzanas la rellenamos con ayuda de una cucharita pequeña con la mezcla preparada. Y listo, coloco mis manzanas dentro de la vaporera, la cantidad que deseen. Tapo y programo 20 minutos. Tapo y programo 20 minutos.